Saludos cordiales nuevamente. Hoy venimos con una cancioncita muy especial, se llama Maravilloso es. ¿Quién puede dolar de la creación de Dios? El sol, la luna, los amaneceres, el invierno, el verano, bueno. Y ahora vemos que la naturaleza viene como tomando una fuerza nueva, como que ha tenido un respiro en estos días con lo que está sucediendo. Pero sobre todo eso que nosotros estamos sobre esa creación. Dios nos ama sobre todas esas cosas y aquí lo vamos a ver. Que grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi. Maravilla de un sol que se oculta, 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 maravilla de un Dios me ama a mí, maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol. Pero es más grandioso y conmovedor, el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí.